Hola, hola, ¿qué tal amigos del Salvador Fan Club? Yo soy Brian Duño y tenemos un nuevo video en el canal. En esta ocasión hablamos de Eric Zabaleta. Así que sin más, comenzamos. Bien, y es que el defensor de Los Ángeles Galaxy habló con los colegas de El Gráfico. En esta entrevista que duró básicamente alrededor de 20-22 minutos, habló sobre su carrera, sobre su momento actual, sobre la selección nacional. Y es ahí donde nos vamos a detener. La entrevista completa, recordarles que la pueden encontrar en el canal del gráfico. Bien, ¿cuál fue la respuesta de Eric Zabaleta a volver a la selecta? Pues Zabaleta indicó que la verdad es que no lo sabe. Y él piensa que debe darle más espacio a los jóvenes para que ganen esta experiencia. Porque, en su visión, la selecta está en un periodo de transición. También indico que como competidor siempre quiere estar. Su meta es mantenerse en forma para estar listo por si llega la decisión de volver. Pero que no se ve compitiendo al más alto nivel en 8 años. Lo ha hecho por 12 años seguidos. Por otro lado, su hijo y estar lejos de él sigue siendo una preocupación bastante importante. También hay otra cosa que contó y esto creo que nadie lo sabía. O por lo menos muy pocas personas lo sabían. Y es que el tan querido y amado Diogama, notes el sarcasmo, lo buscó para hablar en Los Ángeles. Pero no fue posible. A Zabaleta también le preocupa que ha habido dos técnicos y que no hay estabilidad. Él esperaba estabilidad hacia el inicio del Mundial o de las eliminatorias. Y aquí abro comillas porque voy a tomar las palabras textuales de Eric Zabaleta. Para ganar el alto nivel de selecciones necesitas estabilidad. Ahora no hay estabilidad. El equipo ha cambiado 4 o 5 veces desde que me fui. No hay estabilidad ahí. Necesito más respuestas antes de que la decisión sea tomada. No estoy listo para decir que doy un paso al costado de la selección. Pero tampoco que volveré para el siguiente campamento. Estoy observando cómo se desarrolla el nuevo DT. Es decir, David Dorniga. Además, Zabaleta también hizo mucho hincapié en que la decisión de quitar a Hugo Pérez no fue agradable para él. Y de hecho, él lo expresa en la entrevista que no estuvo de acuerdo con esa decisión. También indicó que le gustaría escuchar la visión de David Dorniga. El actual entrenador. Pero que no han tenido ese acercamiento. Por otro lado, pero siempre en el mismo orden de ideas. No ha hablado con Alex Roldán sobre volver o no a la selección. Zabaleta explicó que la decisión de volver o no la toman por separado. Es decir, son decisiones individuales. Puede que él vuelva y Roldán no. O que Roldán vuelva y él no. Estos son los dichos de Eric Zabaleta. Ustedes déjenos en los comentarios qué les parece esto. Si Eric Zabaleta creen que volverá a selección nacional. Si le hace falta a la selección nacional. Sí o no, pues lo vamos a leer y nosotros con gusto respondemos los comentarios. Además, recuerden de suscribirse al canal. Activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando sacamos un nuevo video. Y hacerse miembros por solo 50 centavos al mes. Yo me despido, será hasta la próxima.